Los saludo después del día de la primavera y del estudiante. Y espero que hayan pasado muy bien. Parece que en toda la provincia hay una semana muy agradable, así que, bueno, estiremos el día por el inicio de la primavera. Voy a iniciar la clase de hoy porque la tengo bastante contada para tratar de llegar con el material que tenemos preparado. Les pido a todos que silencien sus micrófonos, por favor. Entonces, facilitamos la cosa y me disculpen si una participante más que tengo acá en la casa se olvida de activar su micrófono porque ladra en cualquier momento. Con disculpas por eso. Bueno, nuestra materia tiene la característica, a diferencia de la anterior, nosotros vamos a ir abordando diferentes estructuras o elementos estructurales donde vamos a aplicar los conocimientos que impartimos en el primer cuatrimestre, en el primer semestre. Y que vamos a hacer aplicaciones, y a esas en general uno lo puede llamar tradicionalmente estructuras singulares. Las primeras que vamos a tratar hoy son las vigas de gran altura. Entonces, esta presentación que ustedes la van a tener grabada también va a entrar en un formato estático bajo la forma de un PDF que seguramente lo vamos a colgar en el aula, en el aula virtual de Moodle. Quiero que reparen en las fuentes principales con que se armó este material y es principalmente el texto de Nilsson, el tomo 2 principalmente del libro del Tratado de Leonhardt, un PDF que nosotros tenemos disponible, ustedes también en las redes, está del profesor López, de la Cátedra de Hormigón 2, de la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Ingeniería, el libro de Orler Donini, y el CIRSOC, claramente. Cuando nosotros queremos ir al CIRSOC para ver un poquitito el tema relacionado con vigas de gran altura, nos vamos a encontrar con que hay muy poco material disponible a nivel de lo que está reglamentado, especificado, por lo cual el propio reglamento refiere en su texto a algunos textos de referencia que están mencionados en el propio reglamento, están incluidos en la parte en que el reglamento contiene bibliografía de cada capítulo. Pero esta página con estas imágenes están en el apartado 11.8 y nos van a hablar un poquitito de qué son las vigas de gran altura. Primero vamos a hacer una presentación de contenidos de comportamiento, cómo se comportan las vigas de gran altura, en relación con las que nosotros conocemos hasta ahora, que en la biografía se conocen como vigas normales u ordinarias, así se les llama, pero en realidad son lo que vamos a llamar de aquí en adelante vigas esbeltas. Entonces, vigas esbeltas versus vigas de gran altura. De las vigas esbeltas nosotros hemos visto el diseño a flexión y corte en el curso 1 y ahora vamos a tratar de ver cómo se comportan estas vigas de gran altura respecto de estas vigas esbeltas. En la imagen lo que nosotros vemos es la silueta de una viga de gran altura donde se definen los parámetros más importantes que van a intervenir que es una longitud que ya conocemos nosotros, longitud LN, que es la longitud entre caras de los apoyos. Se ve la otra dimensión fundamental que es la altura o el canto H y aparece también a la derecha, una vez que hay una silueta de armaduras, la denominada altura útil que también conocemos que es D. Transversalmente la viga tiene un espesor BW. Aparece una silueta con cargas concentradas solamente para marcar esto que se llama luz de corte que es la distancia hasta el apoyo, que ahora el apoyo es el borde de la viga. En realidad A es la distancia al borde de la viga. Dice menor o igual que 2H. Es una condición con la cual hace referencia el reglamento. Y aquí hay una imagen de la manera de considerar vigas de gran altura versus vigas esbeltas. Vigas pared le llama alguna literatura. Y hay algunos criterios para su consideración que establecen esto que en algún momento llamamos esbeltez, de un elemento estructural. Sí, parece que en algún momento lo llamamos esbeltez. Pero es la relación entre la longitud, una longitud, y la altura. Algunas veces también aparece L sobre D. En la literatura de aquí en adelante la vamos a ir. Quiero que estemos atentos que hay muy poca diferencia, dado que D y H son magnitudes importantes, en comparación con esa diferencia que ustedes ya conocen que hay entre H y D, que es la ubicación del varicentro, de las armaduras, y todas medidas hasta la fibra más comprimida. Una manera clásica de definir lo que es una vía de gran altura solía ser aquellas que decían que esta relación de esbeltez es menor o igual que 2. Bueno, y esto que está acá en algunos textos viene invertido. A veces es H sobre L, particularmente la escuela alemana que gobernaba, que imperaba con el reglamento 201 del año 82. León Hart y el propio, creo que el propio texto de Posi Asaro, que reproduce un poco lo que hacía la escuela de la norma DIN, trabajan con H sobre L. Advierto eso porque tenemos que darnos cuenta de que la escuela americana en general trabaja con L sobre H o L sobre D, según vayamos bien. Y esta era una manera de definir que, si bien se trataba de vigas de un solo tramo, o si había vigas continuas de dos tramos, o tramos extremos de vigas continuas de varios tramos, o tramos centrales. Entonces, era como una especie de una clasificación. Nosotros vamos a ver qué dice el CIRSAR 201 en su escueta, presentación sobre vigas de gran altura. Bueno, dice el reglamento que son elementos que presenten luces libres, LN, medida entre bordes de apoyo, iguales o menores que cuatro veces la altura total del elemento. Es decir, yo tengo una viga que tenga una longitud de cuatro metros y una altura de un metro. Permiso, porque estoy escuchando o estoy viendo como que algunos participantes no están teniendo. Alejandro no tiene... Ahí se recuperó el audio. Bueno, bueno, bueno. Seguimos adelante, entonces. El criterio del reglamento, supongamos tener una viga que tenga cuatro metros de luz. ¿Hay algún comentario por ahí? A ver, en el chat. El audio se corta cada rato, no se escucha. Bueno. A lo mejor es un problema. A lo mejor, que a mí no está con problemas también, por lo que me dice, por lo que veo. Apago el video. Apago el video con las dudas, ¿eh? Y vuelvo a la diapositiva anterior. No, estoy comentando que esta es una manera clásica con que se solía presentar cuando nos encontrábamos en una situación de viga de gran altura. Y hay una serie de relaciones que dan campo de validez según se trate de una viga de un solo tramo, vigas continuas de borde o tramos internos de vigas continuas. Pero el reglamento tiene una manera de definirlas como aquellas en que la relación LN sobre H es menor o igual que 4. Es decir, si tengo una viga de 4 metros de luz LN y un metro de altura, esa viga estaría en el borde, hacia abajo o hacia arriba, de vigas de gran altura, considerar vigas de gran altura hacia abajo de esta relación, o vigas esbelta hacia arriba. Después vamos a tener una avanzada mejor la semana que viene, para no tener dudas de cuándo estamos frente a una, o despejar un poco las dudas, de cuándo tratar un elemento estructural viga como esbelta o como de gran altura. Y otra manera de decir que estamos frente a una viga de gran altura es aquella en que las zonas cargadas, con cargas concentradas, y vuelvo a la diapositiva anterior donde ustedes veían la luz de corte que mencioné, ubicadas a una distancia A desde el borde de la viga, menor o igual que dos veces la altura, o sea que A sea menor o igual que dos veces el canto, y que estén cargadas en una cara, esto está diciendo el reglamento, en una cara, quiere decir en la cara superior, y apoyadas en la cara contraria, de tal manera que se puedan desarrollar bielas de compresión entre las cargas concentradas y los apoyos, también pertenecen al campo, o pueden ser consideradas como vigas esbelta, o por lo menos la zona que esté en estas características, en estas condiciones, puede ser abordada con los diseños de vigas de gran altura. Bueno, entonces ahora vamos a ver que se pueden resolver por los métodos que nosotros vamos a comentar en la clase de hoy, o bien por los contenidos del apéndice A del reglamento, del propio reglamento, donde se desarrolla un método general de resolución que no es el de los procedimientos analíticos que hemos usado hasta el presente, sino que recurre a un denominado modelo de bielas o método de las bielas. Bueno, y acá, paso de largo, solamente les dejo un aviso, que ustedes lo miran en el PDF completo, que hay una ligera ya modificación a través, a partir del ACI 318 de 2014, y ciertamente en 2019, ya se apoya en esto. Entonces van a ver unas ligeras diferencias en las denominaciones. Incluso ese reglamento ya tiene los modelos de bielas como un capítulo propio del reglamento y no lo tiene más como anexos. Así que ustedes lo miran con cierta tranquilidad. ¿Dónde tenemos vigas de gran altura? Bueno, las tenemos, por ejemplo, en esto que vamos a llamar vigas de transferencia. En general, en los edificios, cuando en las plantas bajas uno tiene que cambiar el partido de separación de las columnas que bajan, y tengo dos o tres niveles de piso destinado a estacionamiento, este partido de columnas tan cercanas que funcionan bien en los pisos superiores, necesita ampliarse para mejorar el uso de ese piso. Entonces, es posible que haya que apiar columnas y separarlas, separarlas, para lo cual hay que generar vigas que no eran las que recomendábamos en vigas esbeltas, en los pisos en general, no apiar columnas, pero acá sí es una manera de resolver estas vigas de gran altura. Miren la relación entre la luz y el canto, ¿no?, de la viga de gran altura. Entonces, esto estaría ya siendo diseñado como una viga de gran altura. Está resaltada en este sector donde se alcanza a ver que esta viga es ciertamente de mayores dimensiones que la continua que sigue hacia la izquierda. Pero también he marcado, en este dibujo me sirvió para marcar uno de los tabiques integrantes del núcleo central de circulación vertical donde nosotros lo que tenemos es un tabique, un tabique vertical. En la clase de esfuerzos horizontales que vamos a ver al final del curso se conocen como tabiques. También son tabiques los que forman la cara perpendicular a este núcleo de cerramiento y que en general se utiliza la circulación para rematar con el tanque elevado de los edificios. Así que, otra situación donde vamos a encontrar vigas de gran altura son en las paredes de los tanques, las paredes laterales de los tanques. Las dimensiones indican que esta luz es comparable con este canto y eso se va a comportar como vigas de gran altura y nosotros las vamos a desarrollar o ver aplicadas en la parte práctica cuando desarrollemos el práctico de tanque elevado, o tanques y cisternas. Y una imagen más que encontré por ahí me costó encontrar imágenes de silos rectangulares, bueno, estructuras destinadas al almacenamiento de material granular en general, pero de forma de paralel epípedo. La mayor parte de los silos son cilíndricos. Entonces, todas estas paredes tienen una enorme altura y en general están apoyadas muchas veces en columnas. Incluso estas columnas podrían haber continuado como tabique porque las tolvas de estos núcleos, de estos módulos de silos suelen descargar en vehículos móviles que pueden descargar directamente y esto podría ser también tolvas para áridos, utilizarse como tolvas para áridos. En general, áridos para hormigones. Bien, entonces vamos un poquito al comportamiento. La característica principal que nosotros vamos a asignarle a las vigas de gran altura es que pertenecen a un conjunto de estructuras en las que ya no se puede aceptar la validez de la hipótesis básica de la teoría de la flexión. La teoría de la flexión era aquella que se apoyaban las hipótesis de Bernoulli por la cual las secciones planas antes de la deformación permanecen planas después de producida la intervención de las cargas y haberse producido la deformación. Y eso nos daba la posibilidad de ese plano de deformaciones con el que trabajábamos tanto para cargas de servicio o para cargas últimas cuando utilizábamos el denominado plano último de deformaciones donde poníamos que el hormigón se encontraba al 3 por mil de deformación y se consideraba que la sección estaba en falla. Esa hipótesis deja de ser válida en estructuras como las vigas de gran altura además de las que vamos a ver mañana que son ménsulas cortas y después vamos a ver bien entonces cuando la relación entre la luz y el canto es menor o igual que cuarto según el reglamento no se cumplen las hipótesis de Bernoulli y menos luego las de hipótesis de Navier que fundamentaban las expresiones de las tensiones en función de los momentos que las tensiones normales eran proporcionales a la solicitación de flexión en el momento. Bueno aparece una serie de características en las vigas esbeltas nosotros solamente trabajábamos con tensiones normales en la dirección X y despreciábamos las tensiones normales en la dirección Y si considerábamos cuando correspondía las tensiones tangenciales X Y y entonces podían aparecer estados planos de tensiones combinando las sigma X con las tau X bueno estos problemas donde ya no hay linealidad entre en las deformaciones las deformaciones ya no están en un plano hay aladeo de la sección por así decir este aún cuando los materiales se encuentren este en estado 1 el hormigón para nosotros en estado 1 lo asimilamos perfectamente un material elástico aún así ya no se cumple la denominada de aquí en adelante llamaremos la ley del plano a la hipótesis de Bernoulli bueno y las resoluciones de este tipo de elementos planos porque ahora ya no son unidimensionales como las vigas esbeltas que las tratábamos dentro de la en las estructuras de estructura como estructuras de barras ahora van a ser estructuras de superficie con dos dimensiones principales respecto de la tercera que va a ser la profundidad el ancho B de la viga lo más habitual y que nosotros vamos a hacer en nuestros desarrollos prácticos de nuestras aplicaciones profesionales va a ser recurrir seguramente a método de los elementos finitos mientras que en nuestro curso vamos a hacer unos métodos vamos a valernos de métodos aproximados que permiten hacer resoluciones de escritorio así le llamamos eventualmente con uso de calculadora y un poquitito más avanzado con planilla de cálculo bien las sigma ahora van a empezar a ser considerables eventualmente las sigma y algunos comentarios que tenemos acá va a tener importancia donde está aplicada la carga si la carga Q está en el borde superior la carga distribuida en este caso también cargas concentradas o si las cargas Q están en la parte inferior la diferencia vamos a ir viendo más con imágenes es que dependiendo de donde se aplique la carga la distribución interna de deformaciones y tensiones en la vía de la altura tiene características particulares digamos diferentes entonces las tensiones de tracción se van a distribuir según líneas isostáticas que se van a ubicar muy marcadamente en la zona inferior y de una manera muy cercana a la horizontal como tendencia cuando la carga está aplicada en la parte superior mientras que habrá tensiones que se distribuyen en la zona inferior de tracción pero también van a aparecer tensiones de dirección oblicua y algunas casi verticales lo que nos va a obligar a disponer de armadura vertical de suspensión ya vamos a ver esto de que se trata el propio peso de esa placa podemos imaginar que la mitad del peso de la placa supongamos que tenemos una viga de dos metros de altura el metro superior podemos imaginar o suponer que actúa desde el borde superior y el metro la franja inferior de un metro hacia la fibra final de abajo esté actuando como una carga colgada o carga suspendida bueno en vigas continuas de gran altura la distribución de tensiones de tensiones para momentos positivos y en los tramos como en el tramo externo son similares en general a las vigas de un solo tramo juegan mucho los anchos de los apoyos que vamos a llamar C de aquí en adelante en la distribución de las tensiones y por supuesto las correspondientes determinaciones de las tensiones principales bueno aparecen fuertes concentraciones de tensiones en los tramos intermedios en los apoyos con tensiones sigma X y sigma Y muy fuertes esto esto lo van a ir viendo mejor en las imágenes que enseguida vamos a discutir bueno se recomienda hay una recomendación que está en la literatura de que el espesor de la vida por lo general a nivel de predimensionamiento nunca sea inferior a esta relación de la luz y ustedes ven que acá puede ser la luz de apoyo o la LN porque esto es un orden de magnitud que no que no quede por debajo de esta relación es decir L sobre 20 y acá alguien me va a preguntar pero L o LN bueno entre L y LN no hay grande diferencia y acá si nosotros ponemos LN sabemos que es un valor más chico y si ponemos L es un valor más grande en general porque va de centro a centro de apoyos y nos ponemos más seguros y elegimos esa luz que es un poquito más grande sobre 20 para adoptar un ancho cuando estamos predimensionando en las zonas de apoyo de continuidad la zona traccionada como en vigas esbelta siempre es la zona superior pero ahora se va a caracterizar porque es muy profunda la zona afectada por tensiones de tracción muy profunda medidas de la fibra superior habrá tensiones de tracción que avanzan muy en profundidad de la altura total de la de la sección del canto bueno va a tener importancia además el tipo de apoyo apoyos directos o apoyos indirectos y nosotros recordamos que la diferencia era que en el apoyo directo la carga en general se aplicaba en el borde superior y había apoyos inferiores que permitían que hubiera un traslado directo desde la carga superior a través de la placa en este caso la placa es la viga de la altura hasta los apoyos pero los apoyos indirectos eran algunos algunas estructuras donde estaban estas estructuras apeando sobre otros elementos de apoyo y no sobre columnas esa es una condición de apoyo indirecto porque lo que va a ocurrir es que la carga que tengamos aplicada en la parte superior y también en la parte inferior van a tener que ser a través de la distribución de tensiones transportadas a la parte superior de las vigas en las que se apegan entonces ahí ya hay un cambio completo en la distribución de las isostáticas y consecuentemente de la distribución de tensiones sigma x sigma y tau x y muy importante que también va a tener decisiva importancia en lugar de aplicación de las cargas si las vamos a tener aplicadas en la arriba y aquí en adelante diremos arriba abajo o a los lados o en la altura en la altura ¿no? bueno y después por ser estructuras muy rígidas se anticipa que habrá que estar siempre muy atentos a esos estados de cargas que nosotros probablemente los vimos en el curso de estructuras y que eran estados de tensionales por coacción es decir por deformaciones inducidas antes que por introducción de cargas pero que eran igualmente causales de cambios en las configuración de deformaciones y solicitaciones y en este caso esos efectos de coacción se relacionan con los descensos de apoyos ¿no? habían unas combinaciones o estado de carga que derivaban de que uno pudiese por razones de fundaciones experimentar descensos relativos entre los apoyos eso va a influir mucho si bien nosotros no vamos a trabajar en el curso sobre esas comunidades es una advertencia meramente en este caso en esta imagen sintetizamos lo que acabamos de decir que va a tener influencia en el comportamiento de la viga de gran altura la característica de donde son aplicadas las cargas ¿no? una si las cargas están aplicadas superiormente si las cargas están aplicadas en la parte inferior o si las cargas por ejemplo están aplicadas a lo largo de la altura a veces se llama eso aplicadas en la literatura lo van a leer aplicadas a los lados o a los costados a los laterales pero en realidad es una distribución de cargas es una introducción de cargas distribuidas por ejemplo una viga perpendicular a esta viga de gran altura que apea sobre esta acá en esta zona y acá supongamos que simétricamente hubiera otra cosa para simular este dibujito significan una introducción de cargas que modifica la configuración de isostáticas de una manera particular respecto de las otras maneras de aplicación nosotros en vigas esbeltas prácticamente no hicimos ninguna mención a estas condiciones pero en vigas de gran altura sí que las vamos a contemplar las vamos a considerar en realidad en vigas esbeltas no lo mencionamos suficientemente pero una viga invertida que recibe la vinculación con una losa en sus fibras inferiores o sea que la losa está colgadita de una viga esbelta una viga de borde por ejemplo pero invertida nunca hicimos una consideración especial pero siempre hay una idea de que uno tiene que ponerle algunos estribos más a los necesarios por corte o eventualmente por corte y torsión cuando diseñamos una viga esbelta para configurar algún efecto de las cargas suspendidas de la losa sobre la viga bueno eso lo podemos conversar en cualquier consulta que les quede a bien posteriormente siguiendo con comportamiento esto acabamos de decir que no se cumplen las hipótesis de las secciones planas y entonces esta silueta representativa de la distribución de tensiones sigma x en la altura de una viga de un solo tramo de una viga simplemente apoyada nos está contando que las deformaciones a pesar de que esta es una silueta de tensiones pero las correspondientes deformaciones no reproducen más la famosa ley del plano la recta que siempre dibujábamos por acá también se van a empezar y esta distribución en estado 1 o sea para un material que podríamos simular que no sea hormigón pero que sea idealmente elástico e isotro y si es hormigón esta característica de distribución de deformaciones y de tensiones ocurre aún antes de la fisuración y ya no hay más variación lineal de tensiones lo que sí vamos a ver es que esta configuración de tensiones normales para materializar lo fundamental que es el equilibrio interno con este par nominal de resistente que se debe oponer a la flexión exterior se configura por una resultante de compresión y una correspondiente resultante de tracción pero aparece un eje neutro muy profundo dejando la zona comprimida muy extendida y que para que se con valores de tensiones normales relativamente controlados no son uniformes pero están moderados en tanto que las resultantes de tracción al estar el eje neutro tan bajo me obliga en definitiva a que el equilibrio lo podemos interpretar como que debe ser igual el área que está arriba del eje neutro como el área que tenemos por debajo entonces las tracciones tienden a tener valores mucho más importantes las tensiones de tracción y entonces entre C y T vamos a tener un parámetro muy importante para nosotros en el diseño que es el brazo interno de palanca Z bueno es lo que acabamos de comentar tensiones de compresión con eje neutro muy profundo y las tensiones de tracción en la fibra inferior bastante más importante que las tensiones de compresión en la fibra opuesta bueno aquí se hace referencia a un resultado de la experimentación donde si ahora salimos de las cargas de servicio y nos imaginamos un estado límite último de rotura por flexión vamos a seguir considerando que se alcanza ese estado cuando la deformación en la fibra extrema superior sea del orden del 3 por mil pero en la realidad pueden alcanzarse deformaciones últimas en el hormigón mucho mayores mucho mayores que el 3 por mil en el diseño seguiremos utilizando el modelo de resistencia nominal parecido a las hipótesis que utilizamos en las vigas esbelgas hay una diferencia ahora de comportamiento en cuanto a la resistencia al corte en vigas de gran altura ya nos tenemos que hacer la idea que a diferencia de lo que pasaba en vigas esbeltas en donde en general en general el diseño estaba gobernado por la flexión y luego de alguna manera dependiente del predimensionado que hacíamos a flexión venía una suerte de verificación del comportamiento resistente al corte bueno acá la resistencia o los efectos de corte van a ser importantes en comparación con el comportamiento a flexión la propia configuración que tienen estas vigas de mucho canto en relación con la luz hace que una parte importante de la transferencia de cargas le dé gran participación al comportamiento al corte a su vez por tener ese canto tan grande piensen en que teníamos siempre una sección de B por D cuando hablábamos de corte interviniendo ahora tenemos un B por D considerable y entonces la resistencia al corte por otro lado de las vigas de gran altura puede ser hasta dos o tres veces mayor que la que obteníamos en vigas esbeltas de aquí en adelante B es vigas esbeltas BGA son vigas de gran altura bueno reproducimos el mismo dibujito para mostrar que una parte muy importante de las cargas exteriores se sigue insistiendo con las carguitas concentradas pero vale también para toda la carga distribuida háganse a la idea de que también las magnitudes de las cargas que van a intervenir en vigas de gran altura van a ser probablemente algunas veces más grandes que las que estamos acostumbrados a utilizar se trata de elementos estructurales de mucho más capacidad portante quiere decir que van a ser dispuestos por ejemplo esa viga de transferencia en el edificio tienen que recibir una carga apiada de columnas de 10 15 pisos y eventualmente y así hay que conferirle una importante rigidez y las cargas las cargas son muy importantes entonces hagámonos a la idea de eso pero acá lo que se quiere significar es que en forma casi directa cuando la carga es superiormente dispuesta descarga directamente hacia los apoyos eso tiene que ver por la gran participación del canto de las vigas y por lo tanto se forman estos denominados puntales de estas diagonales a compresión donde una parte importante se puede considerar que baja directamente por compresión de puntales y el resto por los mecanismos internos de tracción y compresión que provee la flexión bueno no pueden ignorarse ahora como ignorábamos en el tratamiento de vigas esbeltas deformaciones originadas por Codet porque ahora ya van a esas deformaciones van a ser comparables con las deformaciones que vamos a obtener como respuesta por parte de la flexión bueno estos dibujitos que nosotros vemos al costado en este esquema están tratando de resaltar que el tipo de fisuración por flexión es el que esperábamos en las zonas de máximo momento siempre la fisuración es vertical y es inclinada en la zona donde tiene más importancia el corte entonces esta especie de columnitas o puntales en estado ya de fisuración avanzada van a quedar confinadas o delimitadas por fisuras cuya inclinación va a ser oblicua pero a diferencia de las vigas esbeltas esta inclinación es más importante que la de 45 grados digamos de otra manera la fisuración es oblicua subvertical entonces es una manera de decir están más del lado del semicuadrante de la vertical que el de la horizontal y la fisuración la vamos a ver en algunas imágenes cuando examinamos vigas en laboratorio sometidas a ensayos de rotula este parámetro es importante el de la luz de corte contra sobre el canto total A sobre H pasa a ser un parámetro significativo y obviamente que es un valor relativamente bajo porque el área en la distancia A respecto de H es un valor en general en general uno puede imaginar del orden de 0.5 de H para abajo bueno la luz de corte queda explícita cuando ponemos carga vertical pero para simular ese efecto de una luz de corte que está definiendo la inclinación de estos puntales podemos imaginar que bajo carga distribuida si nosotros hacemos la relación para una sección cualquiera comprendida dentro de esta zona entre el momento en cualquier sección el momento dividido el producto del corte actuante por D y ahora aparece D en lugar de H así aparece en la literatura enseguida vamos a ver si nosotros imaginamos por ejemplo para el caso de la carga concentrada cuánto vale M en este punto en este punto entonces ustedes ven que si reemplazamos acá M por B por A se va B con B y me va a quedar la relación A sobre D la máxima relación entre A sobre D entonces esta relación M sobre B por D pretende generalizar la importancia relativa entre la flexión y el corte y es equivalente a lo que en carga concentrada se llama la relación A sobre H bueno esa es una advertencia para que se entienda cuando aparezca este término M sobre B por D este de que se trata bueno y ahora un poquitito sobre disposición de armaduras siempre pensando en una viga de un solo tramo por ahora la armadura principal de flexión siempre está ubicada en la parte inferior con la característica de acá no vamos a hacer este este desplazamiento de calaje de momentos porque va a estar recomendado y vamos a observar la idea de que la armadura que calculemos a su vez va a ir de punta a punta en todo el tramo y deberá anclarse con especial detenimiento en los apoyos extremos debido a que las tensiones de tracción a diferencia de vigas esbeltas en que iban cediendo por flexión tensiones de tracción iban cediendo hacia los apoyos de una viga simplemente apoyada acá las isostáticas de tracción van de punta a punta bien tenemos que avanzar un poquitito más rápido bueno y la distribución de las tensiones de tracción más o menos están ubicadas ya no concentradas en una zona fija sino que hay que distribuir la armadura en una porción comprendida entre un cuarto y un tercio de la altura total en la zona inferior bueno la fisuración como dijimos es mayor a 45 grados y ahora hay una discusión que después vamos a discutir pero aparecen siempre barras verticales para absorber tanto las tensiones los efectos de contracción y temperatura como efectos de corte y no hablamos de las barras de armadura de suspensión cuando la carga no esté ubicada arriba sino que esté ubicada abajo siempre habrá estribos verticales pero ahora van a ser importantes las armaduras horizontales que tienen la posibilidad de ir cosiendo eventualmente fisuras inclinadas que ahora tienen una inclinación mucho mayor que 45 grados entonces vemos que la costura de la fisuración viene muy bien cubierta por armaduras horizontales bueno y acá lo que acabamos de decir que las barras verticales van a actuar además de para distribuir los efectos producidos por el corte por reología temperatura y contracción van a ser indispensables para levantar cargas a la parte superior para levantar por responsabilidad directa de las armaduras cuando tengamos cargas dispuestas inferiormente un esquema de posibles distribuciones de cargas suspendidas bueno el efecto del peso propio alguna vez es considerado así si tonosos tenemos vigas donde el canto es muy importante entonces esta relación es menor que uno es muy alta la viga entonces nosotros podemos trazar una circunferencia con centro en el centro del tramo y esa zona rayada con radio de la mitad de la luz es una zona que nosotros del propio peso podemos asignársela a una carga suspendida y por lo tanto habrá que coser esta zona con armadura suspendida ante el riesgo de que imaginariamente hubiese una falla que desprendiera esta semirrodaja si en cambio la relación de luz de cantos es mayor que la unidad el procedimiento se modifica pero ahora trabajamos con la mitad de la menor de las dimensiones y esto ya no es más una semicircunferencia sino que es un segmento de parábola es una parabolita entonces uno con criterio operativo más práctico una manera que tenemos para resolver estos problemas más directos sin que tengamos que estar tan apegados a esto es divido la mitad de la viga divido la mitad y la mitad del peso se lo cargo arriba y la otra mitad del peso la cargo abajo en que estoy mejorando las cosas en que le estoy asignando a la parte inferior más carga que la que verdaderamente iba a estar estaría suspendida con lo cual estaré un poquitito más conservadoramente diseñando la armadura de suspensión de aquí en adelante voy a ir contando algunas imágenes que provienen del libro de Leonhardt en el tomo 2 trata de mostrar el comportamiento de diferentes situaciones como las que hemos estado anticipando y que aquí vamos a tratar de mirarlas pero se trata de configuraciones en general de material idealmente elástico e isotro nosotros vamos a estar con un ojito puesto siempre en hormigón armado pero por ahora deberíamos estar pensando en hormigón simple como si fuese un material ideal que no sea el hormigón y que no sea fisura entonces todas estas imágenes son estudios de elasticidad de material que soporta bien compresiones y tracciones en principio no es hormigón pero con una antenita estemos pensando en que esto también le puede aproximadamente pasar al hormigón por lo menos bajo cargas de servicio y por lo menos antes de la fisuración una vez que está fisurado nosotros ya sabemos que trabajamos con hormigón con armaduras aquí mostramos el límite de una viga de gran altura y podríamos suponer que todavía entonces estamos en el límite de esta es una viga esbelta con relación l sobre d igual a 4 carga superior si vale navier entonces la distribución de tensiones es perfectamente lineal y entonces uno recuerda de la teoría que la resultante de compresiones que acá se va a llamar d está a un tercio de la mitad de la altura y otros dos tercios hasta la mitad de la altura y la zona traccionada simétricamente respecto de este eje neutro tiene la misma disposición y aparece en la fuerza resultante de tracción que aquí se llama Z bueno y están simplificadas y aparecen los valores de la tensión U de under de abajo y acá habría una tensión O de over de arriba y creo que esto viene del alemán y no del inglés donde según Navier los valores de estas tensiones de estas tensiones los traté de representar acá con esta expresión donde el momento es P por L cuadrado sobre 8 dividido el módulo resistente a flexión que era ustedes ya saben B por D al cuadrado sobre 6 trabajando un poquitito esta expresión la dejamos en 075 de P sobre B B es el espesor de la viga y queda en función de la relación de esbeltez L sobre D al cuadrado entonces si la relación L sobre D es 4 estoy tratando de que ustedes vean de qué manera para qué está puesto esto si es 4 uno reemplaza acá este 4 al cuadrado da 16 por 075 que es tres cuartos pasamos a 12 y 12 es el valor que está indicado acá en esta figurita entonces ahora manteniendo que vamos a ir cambiando las relaciones de esbeltez los valores que corresponderían a Navier se reemplazan acá L sobre D con el numerito 2 entonces para la relación L sobre 2 si lo hacemos por Navier estos 2 al cuadrado 4 por 075 da 3 arriba y 3 abajo estamos superponiendo la distribución de tensiones por la teoría de Navier y la superponemos a la real que le pasa ahora a una viga de gran altura de relación desde el test 2 ya empieza a aparecer el comportamiento que antes mencionaba el eje neutro no está tan arriba en el medio empieza a bajar las tensiones de tracción empiezan a crecer a todo esto vamos a decir que el ancho de los apoyos tiene importancia significativa y por eso se declara acá una relación de ancho de apoyo a la luz determinada no tiene importancia para lo que estamos mirando seguimos bajando la relación de esbeltez es decir va creciendo la altura de la viga en relación con la longitud y se van pronunciando los efectos zona comprimida zona traccionada va quedando lejos muy atrás las tensiones de tracción que nos daba la teoría de Navier repito no es hormigón armado es un material idealmente isótropo y elástico y aún estamos en periodo elástico y esta es la distribución de tensiones eso es lo que hay que declarar no es hormigón armado pero nos sirve para interpretar porque es aceptable interpretar comportamientos por eso le destinamos tiempo a examinar estas imágenes de comportamiento aquí están todas las cuatro imágenes que teníamos cambiando para que se pudiesen comparar y ustedes cuando hagan el análisis del pdf que van a tener a su disposición pueden profundizar los análisis cambiando la relación de esbeltez de 4 a 2 a 1 a menos a menor que 1 bueno y acá queremos mostrar cuál sería el comportamiento después de examinar tensiones normales por flexión en la dirección x ustedes ya saben que hacemos un cubito y la dirección x es para nosotros la horizontal sigma x debido a la carga que está aplicada en la parte superior ahora hay un esquema que muestra la distribución de las tensiones normales sigma y son un poquitito más importantes cerca del apoyo porque el apoyo es una zona más rígida toma más tensiones las cargas están aplicadas arriba ya no podemos desprezar las tensiones sigma y al interior y a medida que vamos cortando con distintas secciones va cambiando la distribución de las tensiones sigma y se van haciendo nulas cerca hasta llegar a la zona del eje neutro y se van recargando en la zona de los apoyos de forma tal que de pronto las tensiones sigma y son máximas al descargar la carga directamente a los apoyos y también hay un dibujito hay un dibujito que pretende mostrar cuál es la distribución de las tensiones tangenciales en la altura las tau x y de todas estas combinaciones de estados planos de tensiones uno puede llegar a determinar las tensiones principales y ustedes ya saben que mediante el uso de trayectorias de tensiones principales sigma 1 y sigma 2 podríamos construir las isostáticas de compresión y las isostáticas de tracción claramente acá se ve que las isostáticas de compresión son estas líneas de trazos van ocupando más o menos la trayectoria de la misma que tendría el puntal reemplazante de ese campo de compresiones y perpendiculares a ellas en líneas continuas están las tensiones principales de tracción lo que se ve acá que cuando la carga es vertical las tensiones de tracción van casi de punta a punta y acuérdense que la separación entre isostáticas daba idea de la intensidad entonces uno puede pensar que no hay grandes cambios de intensidad en las tensiones de tracción que experimenta el material desde el centro del tramo hasta los apoyos esa es una observación importante y este es el caso de lo que nos pasa si ahora la carga está suspendida bueno ustedes analicen este cuadro este esta imagen pero miremos el plexo así se llama plexo o partido de isostáticas y las isostáticas de compresión cambian considerablemente porque ahora y las de tracción también cambian considerablemente no solamente hay tensiones de tracción que van de punta a punta sino que ahora hay tensiones de tracción oblicuas y algunas muy verticales de manera tal que esta carga es trasladada podemos imaginar el comportamiento o la trayectoria de cargas de la siguiente manera la carga está suspendida de alguna manera de la viga ingresa la viga es transportada por las isostáticas de tracción y se las transfieren a estos arcos que se han formado verdaderos arcos de compresión que se encargan de trasladar la carga hasta los apoyos entonces el trabajo es como que la carga estira la placa hacia abajo subimos la levantamos y la descargamos hacia los apoyos mediante las isostáticas de compresión la imagen siguiente muestra claramente la diferencia de comportamiento entre carga superior y carga inferior no solo con este análisis que estábamos haciendo con anterioridad de imágenes de isostáticas y de comportamiento de las tensiones sino que ahora pasando a hormigón armado pasa a ser muy significativo e importante el comportamiento en laboratorio de estructuras sometidas a ensayos prototipos probetas ya vemos ley con carga de vigas de gran altura con carga superior y con carga inferior el partido de fisuración ahora le llamamos partido de fisuración va reproduciendo más o menos lo que pasaba con las isostáticas que veíamos anteriormente acá se ve fisuración con carga inferior fisuración que está dejando entre medio verdaderos arcos a compresión este es todo un arquito a compresión es como un puntalcito que va cambiando hasta los apoyos mientras que acá se ve que la fisuración está solamente concentrada a la zona inferior como siempre máxima en el centro del tramo pero la fisuración se extiende prácticamente hasta los apoyos en conclusión sumando comportamientos de análisis de isostáticas en estado de material idealmente elástico que no es el hormigón armado y complementado con ensayos de laboratorio que si nos muestran el comportamiento de la fisuración nos vamos a apoyar en estas dos informaciones que nos provee la experiencia y el estudio analítico para poder atribuirle el comportamiento resistente final a nuestra pieza extraña que es respecto de las vigas de venta la viga de gran altura esto es un poquito para mostrar lo que pasa con vigas continuas acá están simulados los apoyos acá continúan hacia los costados pero en vigas continuas lo que tenemos es las cargas si están dispuestas superiormente bajan prácticamente directamente por estos tubos de compresión tubos de compresión que se vuelven un poco más inclinados en la parte inferior y se verticalizan muchísimo en la parte superior en tanto que las isostáticas de tracción las isostáticas de tracción al pasar sobre los apoyos se disponen en una alta fracción de la altura total y con una distribución bastante uniforme no tan variada eso lo indican las separaciones entre isostáticas en el centro de los tramos de vigas continuas entre dos apoyos de continuidad de nuevo aparecen fuerzas de tracción por momentos positivos de tramo de nuevo las tensiones de tracción ahora están trabajando en la zona inferior y lo que no se va a notar tanto son los efectos de arco sino que los tubos bajan en este lugar bueno y acá se ve la correspondiente representación de cómo en un centro de tramo en un centro de tramo se parece bastante la configuración a la viga isostática estudiamos al comienzo eje neutro muy profundo zona comprimida profunda zona de tracción más cortada pero con tracciones más importantes en cambio sobre los apoyos cambia la historia en el sentido de que es muy profunda la zona de tensiones de tracción toda esta zona traccionada este bueno esta es la distribución que tendríamos por navier si valiese en sus hipótesis cosas que no valen está la resultante de tracción un diagrama doble triángulo de perfectas triángulos semejantes linealidad completa en el material solo para comparar y acá están las distribuciones de tensiones para distintas relaciones de esbeltez sobre los apoyos de continuidad resultante de las fuerzas de las tensiones de tracción resultante de las tensiones de compresión lo mismo casi en los tres pero importante que la profundidad de tensiones el eje neutro está cerca de nuevo de las fibras inferiores pero ojo que ahora tenemos esta zona muy comprimida con tensiones de compresión muy elevadas y las tensiones de tracción moderadamente distribuidas en la altura y entonces si hubiésemos cargado una viga continua con carga inferior hay una tendencia a que se vuelva a aparecer por ejemplo el tramo interior este tramo interior a lo que pasaba antes donde hay que trasladar a través de las isostáticas de tracción la carga hacia la parte superior y esta se encarga a través de estos arcos de transportarla hacia los apoyos bien paso de largo estas imágenes que están que están mostrando cómo se distribuyen las tensiones sigma y si la carga es superior o si la carga es inferior ahora pasan a ser importantes las tracciones en la parte inferior y ahora vamos a tratar de ver algo sobre qué pasa cuando tenemos las cargas en la altura distribuidas en la altura para eso Leonhardt había diseñado en su laboratorio de estructuras este tipo de probetas que están mostradas en su en su en su libro y entonces es una estructura que está formada por dos vigas laterales de gran altura que reciben el apeo de una viga central a su vez la carga para que esté aplicada en esta viga central de una manera distribuida en la altura no está aplicada verticalmente sobre la viga porque eso simularía una carga concentrada superior está aplicada en los laterales de estas alas que se han construido especialmente de manera tal que las la interacción con la viga central lo es a través de una distribución más o menos uniforme simulada por lo que le pasa a esta viga también en el apeo de la viga central le pasa eso a las vigas de apoyo laterales a las placas transversales de apoyo esto para mostrar que después de haber sometido muchas de estas probetas a rotura se guiaban entonces por la manera de producir la fisuración de observar el comportamiento a fisuración esta fisuración inclinada cuando uno tiene entonces distribuciones de carga en la altura entonces con lleva a que uno pueda y acá están dibujadas el tipo de armaduras que va siguiendo prácticamente las isostáticas de tracción que son oblicuas y que levantan las cargas inferiores hacia la zona comprimida están insinuadas sobre la pared encalada en blanco de la probeta donde estarían las armaduras que habrían sido dispuestas bueno esto nos informa sobre lo que debemos esperar del comportamiento de este tipo de vinculación este tipo de vinculación la vamos a ver en los tanques elevados en el tabique divisorio de los compartimentos que en general tienen este los tanques de reserva elevados este en su diseño que dejan dos compartimentos este reglamentariamente dispuestos este para hacer operaciones de mantenimiento cuando hay que este vaciar completamente uno de ellos y poder seguir trabajando con uno de los compartimentos y entonces aparece un tímpano central además de la losa de fondo la losa de tapa eso es lo que con lo que nos vamos a encontrar en este el diseño de tanques elevados un detalle más de cómo se ve el partido de fisuración este con la probetita este esquematizada y que para el caso de cargas suspendidas entonces aquí está la manera en que podría ser que entren las cargas suspendidas físicamente con unas aletas o unos refuerzos unos rigidizadores en la parte inferior también pueden ser el apoyo de elementos prefabricados transversales que cuelgan de esta viga de gran altura y esto nos está indicando que cuando la carga está dispuesta en la parte inferior hay que disponer armadura de suspensión bien que puede ser vertical por estribos verticales bien que puede ser con barras dobladas pero ya en este caso con un ángulo de inclinación de las ramas mayor que 45 por lo general 60 a 75 grados y desarrollado en la altura como para asegurar que se trasladan los esfuerzos de tracción de estas barras al hormigón circundante para que este las baje a los apoyos por esos arcos de compresión que habíamos mostrado vamos al dimensionamiento y vamos a mirar cómo estamos con la hora bueno creo que en 20 minutos podemos hacer un descanso el tema es así dijimos que el dimensionamiento lo que nosotros llamamos la parte de asignación o verificación tensional después de haber hecho los análisis de cargas pasábamos al dimensionamiento en general nosotros vamos a aplicar este software digital que aplica este elementos finitos teorías de elementos finitos se discretizan estas placas como elementos planos o elementos de superficie hay que modelizar correctamente los apoyos y para nuestro trabajo en este curso vamos a trabajar con procedimientos manuales entonces como se ha hecho desde que este tipo de elementos estructurales empezaron a ser analizados con detenimiento después de haberse iniciado la era del hormigón armado a fines del siglo XIX ya en la primera mitad del siglo XX empieza la preocupación por cómo resolver el comportamiento de estos elementos respecto de las vigas esbeltas entonces meta ensayo de laboratorio que es la resolución que adoptaron los investigadores casi desde el comienzo probemos a que se rompa y vamos a ver qué información vamos obteniendo así fue el proceso hoy todavía esa filosofía está plenamente vigente los reglamentos de avanzada como en nuestro caso el americano ACI 318 pero también los reglamentos europeos los reglamentos orientales de avanzada siguen trabajando con esa filosofía lo que no puedo resolver por modelos o al revés me planteo un modelo y lo chequeo experimentalmente esa es la idea entonces se sigue trabajando de esa manera de manera tal que los modelos analíticos aproximados se ajustan con coeficientes experimentales coeficientes de calibración de manera tal que nosotros vamos a recurrir a lo que se llamaban las fórmulas empíricas y algunos criterios dados por los reglamentos o por las literaturas en las que se apoyan los reglamentos sigan recordando que el reglamento es escueto en sus especificaciones y cuando se le alcanza se le termina la letra nos manda a la literatura de referencia que ellos mismos incorporan bueno entonces los mecanismos para estudiar el diseño entendido ahora por diseño específicamente el dimensionamiento recuerden que diseño es algo más que dimensionamiento diseño tiene una acepción de este el la presentación inicial de el abordaje a un elemento estructural después termina en un proyecto este pero dentro del diseño hay una etapa que se suele llamar diseño propiamente dicho que sería el que se relaciona con el dimensionamiento lo vamos a hacer por formulitas empíricas este y entonces para eso ahora vamos a tratar brevemente lo que nos indica el CISOC este para encarar el diseño a flexión traído desde de su propio texto este tipo de elementos estructurales se deben diseñar considerando esta distribución no lineal de la deformación es decir en este caso no sirve más Navier no sirve más no podemos ni siquiera utilizar la hipótesis de diseño de que las secciones planas se mantenían casi casi hasta la rotura que es una hipótesis básica del modelo resistente nominal a flexión de vigas esbeltas tal como lo estudiamos en el curso anterior bueno donde se aplica distribución no lineal de la deformación en la altura de la viga o en todos sus puntos automáticamente los modelos numéricos que en general dan origen a elementos finitos o diferencias finitas en general están contemplando distribución no lineal de las deformaciones como es complicado para nuestro trabajo el reglamento ofrece en su anexo a un capítulo destinado a una resolución alternativa a la de los métodos aproximados o de los métodos numéricos que se conoce con el nombre de modelos de bielas y que Dios mediante los vamos a abordar un poquito durante la semana que viene entonces vamos por los métodos aproximados y entonces saltan las siguientes consideraciones la más elemental ustedes vieron que habían resultantes de compresión y de tracción en un modelo donde está actuando la flexión y que entre la fuerza resultante de compresión y la fuerza resultante de tracción teníamos una distancia que la conocemos como Z brazo de palanca y es el brazo de palanca del que llamamos momento nominal es decir el producto de C para nosotros es C para todo lo que estuvimos viendo de Leonhard era D la fuerza de compresión C por Z es el momento nominal pero lo mismo es también T para nosotros lo llamábamos fuerza T la resultante de tracción para Leonhard era Z la fuerza de tracción Z grande Z mayúscula entonces el momento nominal es C por Z o T por Z bueno en estos métodos aproximados se asume que ese brazo de palanca Z que nosotros lo vimos en los modelos de elasticidad perfecta e isotropía perfecta no es hormigón y que después vimos que nos apoyábamos en el comportamiento de la fisuración en el momento casi inmediatamente cercano a la falla se asume que ese brazo Z no cambia significativamente después que se pasa del estado 1 al estado 2 en una viga de gran altura de hormigón armado y que la zona de tracción es importante porque las tensiones de tracción ahora son importantes no deben ser imaginadas que se confinan a la fibra extrema sino que es conveniente cubrir una zona de tracciones un poco más extendida desde la fibra inferior hacia la fibra más traccionada hacia el eje neutro entonces hay una recomendación de que el total de la armadura que se vaya a calcular se distribuya en un cuarto de la longitud de la pieza y la pieza tiene dos metros de luz de vano bueno considerar que por lo menos por lo menos en una distancia desde el fondo de la viga de 0.50 de la longitud distribuir armadura de tracción bueno esto es lo que está sugerido como lineamientos generales se acepta por otro lado que la distribución de las solicitaciones es decir los resultados del análisis de cargas perdón del análisis estructural hicimos un análisis de carga se supone que lo hemos hecho no avanzamos nada en este caso sobre eso sino que nos acordamos de el análisis estructural que nos daba las solicitaciones momento corte normales reacciones de apoyo desplazamientos deformaciones exteriores del modelo deformaciones angulares o desplazamientos lineales todo eso era análisis estructural se acepta que no ofrece demasiado cambio los resultados del análisis estructural para barras que correspondían como modelos a vigas esbeltas que ahora a modelos linea de barras modelos de líneas que estén representando el comportamiento de vigas de gran altura entonces todavía podemos aplicar los polinomios de cargas entonces esto para los polinomios de carga se repite lo mismo que hacíamos antes pasamos al análisis estructural y entonces obtendríamos las solicitaciones de momento proveniente de cargas mayoradas podemos en forma genérica mostrar que los momentos últimos en las secciones críticas son una función de la carga de esta carga que estamos aplicando y expresables como siempre cuando tenemos carga uniformemente distribuida siempre como q sub u por ln al cuadrado y dividir por k k un coeficiente que puede variar como 8 10 12 14 y pico 14,2 esos coeficientes que ustedes han visto en algunos manuales de tablas el caso típico y bien conocido era el del caso de la miga isostática donde el momento máximo de tramo era q por l cuadrado sobre k igual a 8 en general estos serán momentos que vamos a tener positivos en centros de tramos o en la zona de tramos y momentos negativos en las zonas de apoyos ¿si? bien expresables en forma genérica de esta manera bueno como se va a considerar la distribución no lineal de la deformación en la altura perdón vamos a utilizar procedimientos aproximados y el valor clave para nuestro análisis va a ser el brazo z entonces de experiencias y de análisis elásticos análisis de procedimientos analíticos se propone una expresión para el brazo z f digamos que f sea un índice que el libro de pos y azaro de donde está extraída esta expresión le llamaba f al tramo y le llama s a los apoyos a los apoyos de continuidad entonces hablaba para identificarlos brazos de palanca en zonas de tramo y después va a haber brazos de palanca en zonas de apoyos para los momentos negativos y lo hace en función de la relación de esbeltesis y directamente propone una expresión analítica que por ser pos y azaro escuela alemana norma din antigua esto es lo que estaba válido en la década de los noventas por lo menos entre nosotros y entonces maneja la relación canto sobre la longitud justo la inversa de la que nosotros teníamos y esta es una expresión que pos y azaro propone como válida para vigas de un tramo entonces directamente teníamos una viga isostática determinábamos el momento con esta expresión dado que esto estaba predimensionado esto es conocido automáticamente con una expresión aproximada y simplificada se obtiene el brazo interno como también tengo el momento el momento dividido el brazo que nos da la resultante de compresión de las tensiones de compresión o bien MU sobre Z nos da la resultante de tracciones y eso nos va a abrir el camino para el diseño de la armadura entonces nosotros con esta primera presentación de que la clave es adoptar un valor por fórmulas directamente para el brazo Z lo que sigue acá en esta diapositiva son las diferentes expresiones que propone Poz y Azaro para brazos de palanca positivos o sea de tramos pero también para los apoyos y para distintos campos de la relación de esbeltez que tengamos en nuestro caso uno va cambiando esos valores bueno a ver si se trata de un tramo interior de una viga continua según Poz y Azaro nosotros tendríamos que ingresar por ejemplo un valor de 0.5 por ejemplo acá y automáticamente obtenemos el valor de Z bueno para ménsulas hay una cantidad de expresiones que las pasamos y nos detenemos un ratito pero con el mismo criterio un autor mucho más moderno cuya producción más relevante nosotros la tenemos en la bibliografía que mencionamos como fuente el libro de Neywi ya con esquema de escuela americana propone otras expresiones con sus diferentes campos de validez en función de si son vigas de un solo tramo vigas continuas etcétera y para distintas relaciones de esbeltez el mismo criterio es un poquito más simple porque no trabaja propiamente con las relaciones sino que trabaja con los parámetros H y L que son datos conocidos debido a que estamos trabajando sobre una pieza predimensionada bueno y aquí hay una tabla que mírenla después ustedes con detenimiento siempre cuando teníamos clases presenciales nos daba más tiempo de contarla de explicarla pero era tratar de comparar para los mismos parámetros cómo eran las expresiones de Pozziasaro que seguía la escuela alemana y las recomendaciones que venían de ese cuerpo reglamentario y Neui con el código americano en diferentes tiempos hoy por hoy la escuela europea ya no es más la de los DIN netamente sino de los códigos europeos de hormigón los CEP pero no importa esta comparación es porque es de la bibliografía que nosotros teníamos a mano y entonces por ejemplo para vigas de un solo tramo según si utilizábamos relaciones L sobre H o la inversa H sobre L para 0,5 1 y 2 tres tipos de relaciones aplicábamos el modelo de Neui aplicábamos el modelo de Pozziasaro ¿qué modelo vamos a aplicar nosotros? cualquiera de ellos cualquiera de ellos pero nos vamos a inclinar por el que nos trata el problema con un poquitito más de simplicidad creo yo y además porque estamos más cerca de los autores formados en la escuela americana ustedes lo miran esto también es una una gráfica tomado de Neui y que va mostrando cómo cambia el brazo de palanca ahora sí en función de la relación de esbelteces el brazo de palanca va a 0,5 acá está el coeficiente que relaciona el brazo interno Z sobre H Z sobre H y entonces si las vegas son de muy gran altura o sea desde esta relación hacia atrás usted tiene que usar 0,5 de esta relación y entonces sale automáticamente este coeficiente y después lo aplican en la fórmula a medida que la relación de esbelteces va creciendo porque crece la longitud respecto del canto bueno esa expresión va creciendo va creciendo progresivamente es decir la relación entre el brazo y la altura se va haciendo más más normal mente parecida a la de las vigas esbeltas bien en este punto yo diría que estamos justo en las 16 y 30 y entonces propongo que hagamos un descanso son 16 y 25 propongo retomar nuestra actividad a las 16 y 40 o sea las 5 menos 20 y nos tomamos un descansito como para recuperar un poquitito las energías más o menos estamos en la mitad de la presentación así que nos estamos encontrando 5 menos 20 pero por favor arrancamos 5 menos 20 porque está muy jugado el tema y tenemos que entregar el espacio el espacio de ustedes ustedes tienen probablemente otra asignatura después de esta a las 18 de manera tal que puntualmente les pido 5 menos 20 retomamos y sin abandonar creo la sala según lo que nos informaban es la diferencia con la plataforma Zoom que estábamos usando hasta la semana pasada nos estamos viendo gracias gracias hasta acá vamos a ver Gracias.